Fui árbitro de partidos de fútbol, era la forma para sacar buena norma de educación física. Bueno, vamos a tratar, a ver, vamos, de una. No queremos conciertos en el campo. ¿Canta feo o millonario? Yo no, del otro tipo. En época de elecciones oímos a los candidatos hablar de todos los temas, pero ninguno se atreve a tener al deporte en la agenda, por lo menos en la agenda mediática. Por eso en Por Deporte tenemos a los candidatos. Y nuestro invitado de hoy es Juan Daniel Oviedo. Juan, bienvenido. Hola, Andrea. ¿Cómo estás? Qué alegria verte, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación, porque en la agenda mediática nunca aparece el deporte. No, y es clave, es clave, es clave. Es fundamental para la Bogotá que estamos viviendo ahora. El deporte es clave para la salud mental, para la salud física, para la educación en cultura ciudadana y también para la generación de empleo de tantas personas que trabajan como entrenadores y como gestores deportivos en la ciudad. ¿Normalmente qué deporte practica? Patinaje, que es individual, ¿sí? Sí. Y también corro. Me parece chévere que hablemos de deporte en este espacio, que va a ser la integración entre la cultura y el deporte, porque aquí además de cambiar completamente este estadio y tenerlo cumpliendo las reglas internacionales, vamos a tener casi 2.500 sillas para la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Y vamos a tener también otra infraestructura deportiva de baja escala que va a compensar el retraso de las obras en el salitre. ¿Conciertos en el campín o no conciertos o pocos conciertos? Porque ahora casi no se puede jugar fútbol. Bueno, exactamente. Nosotros no queremos conciertos en el campín, pero tenemos que reconocer que esta obra va a tener una duración de cuatro años y medio. Se espera que el estadio esté listo a finales de 2027 y que la Filarmónica esté en 2028. Por eso en ese periodo vamos a definir cuál es la solución para los conciertos. Juan, ¿para el fútbol aficionado o no tanto? Siempre en el colegio fui árbitro de partidos de fútbol. Sí, porque era la forma para sacar buena onda de educación física. Me volví árbitro, me aprendí el reglamento que será aplicado a partidos. ¿Corremos o qué mientras tanto? Listo, perfecto. ¿Pero hablamos o hablamos o paramos? No, como quieras. Bueno, vamos a tratar. A ver, vamos de una. ¿Cómo va a ser para encontrar esa transversal a la que le está apuntando con la triada tan importante del plan de gobierno? Primero, deporte con educación. El colegio es el centro de los barrios. Y por consiguiente queremos que encontrar jornada, es decir, cuando no estemos en la jornada única, podamos abrir la infraestructura de los colegios para que haya práctica deportiva. Primero, queremos que cada una de las 19 localidades urbanas de Bogotá tenga infraestructura deportiva de media y baja capacidad. Eso lo vamos a hacer con APP de iniciativa privada. Ajá. Pero también queremos que la relación entre el deporte y el empleo nos permita dar oportunidades a los entrenadores y a los gestores deportivos que hoy muchos de ellos y de ellas hacen esto como voluntariado. Tenemos que hablar de datos puntualmente de cuánto de verdad le aporta el deporte. En el país todavía no tenemos la data de cuánto le aporta el PIB, pero en Bogotá, Juan, ¿ya está eso? ¿Ya podemos tener tangiblemente ese dato? No hemos podido superar el 1.3% de peso del PIB por la economía del deporte. Y que el deporte a veces es probable que no tenga como la lupa puesta y por eso se generan contratos pagando un favor por aquí, un favor para allá, no hay continuidad y demás. ¿Cómo se suena el perfil en su administración del director o directora del IDRD? Bueno, pues en realidad yo sí creo que hay que revaluar el modo como se gobierna el deporte en la ciudad. No podemos caer en la trampa de que el IDRD lo tiene que administrar solamente un deportista, porque necesitamos un líder que sea gerente, que reconozca, que esté bien asesorado por deportistas. Pero son muchas decisiones las que hay que tomar, porque son nuestras app de iniciativa privada de infraestructura deportiva, las escuelas de formación, la integración con el sistema educativo. Hay un tema de barras también que pasa y que se está promoviendo un poco la paz entre las barras de un equipo y el otro. Y no solamente de los dos de Bogotá, porque acá hay barras de todos los equipos del país, de los grandes. Bueno, ese tema del barrismo social es súper importante, porque tenemos que encontrar ahí oportunidades de que los jóvenes que forman parte de las barras de la ciudad también tengan oportunidades de encontrarse por fuera del estadio para hacer o generar capital social, para generar formación deportiva entre pares y por consiguiente sí promovemos el barrismo social. ¿Cómo hacer para que el parque sea para eso? ¿Para deporte, para entretenimiento, para esparcimiento, saño? ¿Qué hacer? Hay unos parques que ya tenemos identificados que están afectados por el microtráfico en Ciudad Bolívar, en Kennedy, en Bosa, en Usme, en donde ahí sí tenemos que tener presencia de la policía. ¿Santa Fe o Millonarios? ¿Yo? No, del otro equipo. Pero yo vine a un partido en el estadio de Santa Fe, porque en esa época el novio de mi hermano era súper hincha del Santa Fe y me trajo a conocer el novio de mi hermana el estadio del fútbol y vino una vez. ¿Y qué tal? ¿Bien? Súper interesante. ¿Uno de los propósitos podría ser que a la gente no le dé miedo traer a los hijos al estadio? Por supuesto, y para eso se necesita que las barras entiendan que la expresión cultural y de cultura urbana que hacen aquí tiene que hacerse sin violencia, porque si logramos que eso suceda, descargamos a más de mil policías que se tienen que usar cada vez que hay un espectáculo deportivo de gran impacto, como por ejemplo el clásico Millonario Santa Fe. ¿Hacen falta parques de estos en Bogotá? Claro, por eso es que queremos que cada una de las 19 localidades urbanas, y de forma particular suma paz en su condición específica rural, tenga infraestructura deportiva de media y baja capacidad. Yo conozco gente que dice, no, chévere salir en bici, pero me da miedo que me roben la bicicleta. Sí me parece cruel que la ciudad diga que tenemos que ir a la movilidad sostenible y no garantice que sea segura. Cámaras, luces, presencia de gestores de movilidad, presencia de policía en puntos claves. Juan, mil gracias. Muchos éxitos de verdad y que el deporte se quede ahí, porque creo que podemos asegurar que muchos niños, sabiendo que en este país el deporte representa una oportunidad para una mejor vida. Chévere que te has puesto este tema en la agenda política, porque tenemos que conocer cómo va a suceder el fortalecimiento del deporte en Bogotá. Mil gracias. Chao.